Bienvenidos a Queremos Ayudarte, un podcast de supermercados más y más que nace con el objetivo de compartir el conocimiento de muchos que tenemos la suerte de que nos acompañen al otro lado del micro. Y en este episodio de Queremos Ayudarte nos vuelve a acompañar Paula Fernández, psicóloga sanitaria y en este caso vamos a hablar de inteligencia emocional. Lo primero de todo, muchísimas gracias Paula por acompañarnos de nuevo y por estar aquí sentada a hablarnos de este tema tan interesante. Bueno, muchas gracias a ti y es un placer estar aquí otra vez. Vamos a empezar con la pregunta clave, que seguramente quién más, quién menos ha oído hablar sobre inteligencia emocional. Está muy en auge, creo que además cada vez más nos encontramos libros, todo tipo de podcast incluso sobre autoayuda, psicología, pero todavía desconocemos qué es realmente, ¿no? ¿Qué es la inteligencia emocional? Bueno, la inteligencia emocional es la capacidad de reconocer, comprender y gestionar nuestras propias emociones, así como las de los demás también. Bien, y vamos a hacer este episodio como una serie de episodios que hemos hecho a lo largo de la trayectoria de este podcast para ayudar a aquellos que están, como digamos, formando futuros adultos, ¿no? En ocasiones, hoy en día nos damos cuenta de carencias que, porque nuestros padres no contaban con esas herramientas o nuestros tutores no contaban con esas herramientas, hoy tratamos, digamos, esas formas de educar que había antaño, ¿no? Hoy en día se da gran importancia en los colegios, en las casas, el apostar por un tipo de educación que apoya este tipo de inteligencia. Este podcast es un poco para ayudar a esos papás o a esos responsables o tutores de niños. ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de formar un futuro adulto con una inteligencia emocional desarrollada? Bueno, pues al final es importante enseñarlos a reconocer y comprender las propias emociones para a largo plazo, en un futuro, que tengan una inteligencia emocional totalmente y bien desarrollada, ya que va a ser muy importante en todos los aspectos de su vida. Seguramente, una de las claves es también, hoy en día oímos cada vez más hablar de diferentes tipos de inteligencias, ¿no? ¿Cuáles son? Vale. Bueno, la teoría de las inteligencias múltiples ya fue propuesta por Gassner en 1983 y sugiere que la inteligencia no es una sola, ¿no? Que se compone de diferentes tipos de inteligencia como la lingüística, lógico-matemática, la espacial, la musical, la corporal-kinestésica, la interpersonal, la intrapersonal y la naturalista. Entonces, bueno, la inteligencia emocional no es que formase parte explícitamente de esta teoría, pero sí que se considera un aspecto importante de la inteligencia en general. ¿Y cuándo debemos de comenzar a hacer hincapié en este tipo de inteligencia? ¿Desde qué edad aproximadamente? ¿Cuándo nos empezamos a dar cuenta como seres de nuestras emociones? A ver, pienso y considero que desde ya que un niño tiene la capacidad de razonar y de comprender las emociones, desde ese momento ya se debería trabajar en ello. Es verdad que en ocasiones, cuando son tan pequeños, nos da miedo afrontar ciertas emociones. ¿Cómo se debe afrontar este tema? El tema que es tan difícil para muchos adultos incluso. Pues, bueno, a través de juegos, a través de cuentos, por ejemplo, o entrenándolos en habilidades emocionales. Y luego, lógicamente, depende del niño, que cada persona es única, o sea que tendríamos que adaptarnos también a la forma de ser y de aprender del niño o niña. Sí, es verdad que yo creo que con los años, bueno, creo y se ve, como decíamos antes, en las librerías, en las bibliotecas, que cada vez hay muchísimas más referencias bibliográficas en torno al mundo de las emociones, de la psicología. Cierto es que, por ejemplo, en el caso de los niños pequeños, es un mundo complejo, precisamente por lo que decíamos, porque hay muchísimas tipologías de niños, pero en gran parte es escucharles, ¿no? Que muchas veces no nos paramos a escuchar lo que dicen. Hablaba con una nutricionista que invitamos al podcast, que muchas veces los niños están diciendo, no tengo hambre o no quiero comer, y en ocasiones es capricho, pero en otras hay que escuchar. Muchas veces cuando somos pequeños como que no tenemos todavía el filtro de que vamos poniendo adultos a esas emociones puras y hay que escucharles, ¿no? Sí, exactamente, escuchar y validar también las emociones, porque yo creo que muchas veces, ya sea por prisa o por quizás como se desmerece un poco lo que sienten cuando están contando quizás problemas, y para ellos son problemas de verdad. Y antes fuera de micro mencionábamos un concepto que yo desconozco, que es el de conciencia emocional. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, a la capacidad que tenemos de ser conscientes de nuestras propias emociones, ¿no? Y de identificarlas también. Que entiendo que además una vez que sabemos nuestras propias emociones es más fácil entenderlas de la gente que tenemos alrededor, ¿no? Y por lo tanto comportarnos mejor y evitar ciertos, ciertas situaciones como las que en ocasiones nos encontramos de, por desgracia, el tan conocido bullying que tuvimos aquí a Zara Suárez, doctora en, con un doctorado en bullying, y hablaba de esta importancia de enseñar a mostrar nuestras propias emociones para entender también las de los demás y ser más empáticos. Sí, por eso creo que es muy importante la educación emocional desde que son pequeños, ¿no? Y desde que tienen la capacidad de comprender y manejar, hablar, hablar las emociones por esto mismo, por tener capacidad y conciencia de las propias emociones. Para ello también es importante, pues, identificarlas. Bueno, primero saberlas, ¿no? Y saber qué tipo de emociones hay, cuáles son las más importantes, etcétera, y después, pues, tener conciencia de ellas. Vamos a hacerte esa pregunta porque seguramente más de un oyente adulto le cuesta identificar las emociones. Cuando nosotros éramos pequeños era un tema que casi no se tocaba, cuando nuestros padres ni qué hablar y cuando nuestros abuelos, muchos de ellos, posguerra o guerra, pues, ni siquiera se paraban a plantearse qué emociones sentían, ¿no? ¿Cuáles serían a grosso modo esas emociones que tenemos que tener en cuenta? A ver, yo con los niños, sobre todo, utilizo mucho, además, el monstruo de colores, que hay un cuento y, bueno, un juego que habla de cada emoción, ¿no? Entonces, bueno, de esa manera yo voy poniendo ejemplos y que ellos también me pongan ejemplos cuando ellos sienten esa emoción, ¿no? Por ejemplo, enfado, tristeza, calma, todo ese tipo de emociones, miedo también. Entonces, de esa manera, pues, las vamos trabajando en sesión y de esa manera yo también sé cómo se sienten y cuándo, cuándo pueden sentir esas emociones. Es interesante porque seguramente, bueno, en clínica lo verás muchísimo, mucha gente no sabe qué es la ansiedad, es como cuando eres miope, que te ponen unas gafas y de repente dices, ah, veía mal de lejos. La ansiedad es algo que más que menos tiene alguien cerca que la tiene o la sufre y muchas veces no sabemos reconocerla. O sea, no somos conscientes. Entonces, muchas veces son más evolucionados a nivel de inteligencia emocional niños que adultos. Sí, y yo creo que eso, que en los últimos años cada vez más. Sí, sí. O sea, que al final ya sea, pues eso, porque la salud mental, ¿no? Yo creo que sí que está más a la orden del día en general y entonces también en los niños, o sea, ya los padres tienen más conciencia, con lo cual los niños también. Y hablábamos un poco, pues eso, qué es, cómo, desde cuándo, dónde, en los colegios, en las casas, pero ¿por qué es importante? O sea, ¿qué mejorías nos trae el conocimiento a mayores de ser más simpáticos, por ejemplo, con nuestros compañeros, gestionar o entender qué nos pasa? Pues favorece el desarrollo cerebral temprano, mejora los patrones de comportamiento, también las habilidades sociales, ¿no? El hecho de, desde niño o niña, estar relacionada con tener una buena educación emocional también favorece la manera de relacionarse con otras personas, porque favorece la identificación y compresión de tus propias emociones, con lo cual es más fácil también relacionarte con otras personas, porque tendrás más empatía. Y podríamos decir también la prevención de problemas de salud mental, cuanta más educación emocional tengas, desde pequeño, más fácil, entiendo que será identificar también qué nos pasa, ¿no? Como decíamos anteriormente. Sí, exacto. Sí, que es complejo, porque además estamos en un momento, yo creo, en el cual, como decíamos, cada vez se habla más de salud mental, esperemos cada vez se invierta más en la sanidad, salud mental, y cada vez más llevamos un ritmo frenético que en ocasiones, como decía antes, los niños tienen más capacidad de escucharse que muchos adultos. Cierto es que quien esté escuchando este podcast, seguramente este tema le interese, por lo que hay más sensibilidad. Los consumos, por ejemplo, paradójicamente, o sorprendentemente más que paradójicamente, en los podcasts, el de psicología es uno de los temas más buscados. O sea, que quiere decir que hay interés, pero también por una parte mucho desconocimiento, ¿no? Sí, sí, yo creo que aún así sigue habiendo desconocimiento, pero sí que es verdad que no tiene nada que ver y que está mucho más al orden del día que quizás hace 15 años, ¿no? Y que las personas se interesan más por este mundo de las emociones y la educación emocional y también los padres. Claro, eso iba a decirte que seguramente muchos de los oyentes que tengan niños en casa, si estuvieran en consulta darían la siguiente pregunta. Vale, pero ¿qué hago? ¿Cómo afronta? Antes hablabas de cuentos, dibujos. ¿Cómo puede un padre, sin tener el bagaje que tú tienes a nivel profesional de la psicología sanitaria, para afrontar este momento tan complejo como es el de la educación de un niño y más una educación emocional? Bueno, yo pienso que la forma más fácil es a través de juegos. O sea, como padre o madre, la forma más fácil de acercarse a un hijo o hija pequeño es a través de los juegos. Entonces, bueno, una manera sería esta, ir acercándolos a las emociones, ¿no? Como antes comentaba, por ejemplo, del monstruo de colores, que es un juego que, bueno, que facilita que los niños se expresen y expresen a través de ese juego cómo se sienten y hablar sobre ello. ¿Y cómo es este juego? O sea, ¿cómo funciona? Bueno, pues es un tablero y tiene un monstruo, ¿no? O sea, una figura de monstruo y una figura de una niña. Entonces, yo lo que hago antes de jugar con el juego, el tablero, es leer con ellos y es el cuento a la vez. Entonces, bueno, voy explicando el cuento, que es un monstruo de colores. Es de colores porque los colores, cada color representa una emoción. Entonces, el monstruo está aliado con sus emociones y entonces la niña es la que le va a ayudar a desenredar todas esas emociones. Y de esa manera, bueno, con un dado van saliendo colores y entonces los niños pues tienen que ir poniendo ejemplos de situaciones que les producen, por ejemplo, calma. Yo me siento en calma cuando escucho música o yo me siento en calma cuando estoy tomando el sol o yo me siento enfadada cuando alguien miente. O sea, de esa manera. Esto también yo creo que ayuda porque cuando somos adultos, en determinadas ocasiones, rechazamos ciertos tipos de emociones que hay que tener, hay que dejar pasar, ¿no? Porque si no es como que se estancan. Entonces, entiendo que esto también ayuda a que no tratemos de ocultar ciertas emociones y luego se nos hagan bola, voy a decir. Pues sí, al final es importante aceptar las emociones y luego también a la hora de expresar, ¿no? Y en familia, los niños y niñas también es importante que se les valide, como decíamos al principio, las emociones y que no se oculte, ¿no? Lo que sienten, que sean libres de expresar cómo se sienten y identificarlo. Y que sea cual sea, ¿no? O sea, que todas aquellas que son un poco negativas que no tengan miedo a manifestarlas, que a veces, pues eso, tendríamos a ocultarlas o a no sacarlas a la luz porque eran anuladas. Claro, yo siempre digo que no hay emociones positivas o negativas, sino que todas cumplen una función. Entonces, por eso es importante, en este sentido, que... Que las suframos, ¿no? Que las vivamos, ¿no? Sí, algunas las suframos, pero... Sí, es verdad que hay algunas emociones que incluso a los adultos nos dan miedo. O sea, es así. A nadie le gusta ser enfadado, a nadie le gusta la ira, no sé qué... No me quiero meter en las emociones que existen, pero la tristeza seguramente a nadie le gusta, pero también tiene su porqué. Exacto. Así es. Paula, muchísimas gracias por acompañarnos en este tema tan complejo, que es el de la educación, más allá de lo que es ya la educación emocional, que es muy compleja. Vamos a intentar un poco también orientar a aquellos padres que estén un poco perdidos, que no sepan. Por ejemplo, un niño que tenga dificultades, que siempre esté triste, un niño que siempre se manifieste nervioso. ¿Cuándo debemos de llevar a nuestro niño al psicólogo? Bueno, cuando ya vemos que el niño o niña lleva con un comportamiento que no es el habitual en él, y que ya lo vemos más triste de lo que debería, no encontramos la razón, lo encontramos irascible, entonces en ese momento sí que deberíamos de pedir ayuda. Pues ahora sí, Paula, muchísimas gracias por volver a Queremos Ayudarte y a todos nuestros seguintes les animamos a que sigan adentrándose en este maravilloso mundo, que es el de conocer nuestros sentimientos, nuestras emociones, mejorar nuestra calidad de vida en definitiva y seguir apoyando esta iniciativa a la hora de mejorar nuestra salud mental. Muchas gracias, Paula, por acompañarnos. Muchas gracias a ti, es siempre un placer y gracias. Este episodio ha sido posible gracias a Nestlé Strafino, el inolvidable sabor de la infancia.